Hola como están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy vamos a hacer unas ricas costillitas con trocitos, yo las voy a hacer de carne de res, ahorita les voy a pasar los ingredientes y espero que les sean de sobrado. En esta receta vamos a necesitar una libra o un kilo de costillita, la puedes usar costillita de puerco o costillita de res, eso es a tu preferencia, también compre trocitos de carne de res y esto lo voy a cocer porque no quiero que se me quede crudo, pero lo vamos a guisar después, para eso vamos a necesitar un pedacito de cebolla, un diente de ajo y para hacer la salsa bien rica y sabrosa y suculenta, vamos a utilizar 11 chiles guajillo, 3 chiles ancho y yo le voy a poner un puñito de chile de árbol para que de un picor así rico, que tampoco nos pique mucho y esto lo vamos a preparar con 4 dientes de ajo, un cuartito, un cuartito de cucharadita de orégano y un cuartito de cucharadita de cominos, también le vamos a agregar sal, en una bandejita con agua caliente vamos a empezar a agregar los chiles, ya los tuvimos que haber lavado antes y quitado la tierra para que salga limpiecito todo, nos vamos a dejar que hiervan, en una bandejita así, nos vamos a dejar que hiervan y luego para después apagarlas y que se continúen hidratando en el agua, ahora en un sartén con agua caliente también vamos a agregar nuestra carne, pero antes le vamos a poner este pedacito de cebolla y un diente de ajo para que vaya agarrando sabor, a la carne hay que ponerle una cucharada de sal y moverle, revolverla bien, una vez que ya le pusimos la sal, agregamos nuestra carne al agua, es que la verdad si no lo cosemos primero la carne nos puede quedar cruda, entonces sinceramente siempre hay que coserla un poco o ya de plano no sé si las personas hay como más tiempo, enguizarla, enguizarla se tardan más, pero a mí me gusta como queda más, tiene más sabor, haciéndola primero, cosiéndola un poco, ahora tapamos un poco, dejamos que la carne se cocine por aquí el chilito le vamos a apagar a la lumbre, una vez que ya está hirviendo y lo dejamos reposar por unos 5 minutos, ya después de que se enfríen los vamos a moler con una cucharadita de sal, ahora ya aquí ya agregué los chiles y con un poco de agua de la cocción y una cucharadita de sal y voy a comenzar a licuarlo muy bien, una vez que ya está bien licuadito vamos a pasar a colarlo, ahora lo que vamos a hacer es agarrar un cucharón del caldo de la carnita, ya casi va a estar esta carnita, así y con este caldo vamos a moler el cuartito, el cuartito de comino, así, un cuartito de orégano y los 4 dientes de ajo, ahora esto que molimos le vamos a agregar la salsa que colamos y lo licuamos ya ha pasado una hora de que puse yo mi carne a cocer, yo pienso que ya es suficiente, ya la probé a mi me encanta como sabe, si te dijera como sabe la salsa ahorita, no, no me lo creerías ahora en un sartén vamos a poner a calentar un poco de aceite, así, vamos a poner a calentar un poco de aceite, pero le vamos a bajar a la lumbre, entonces vamos a ir poniendo poco a poco nuestra carnita al sartén, no nos vayamos a quemar ahora le vamos a pasar a dar un, como a dorarla un poquito, para que esto sea su máximo sabor así, ya cuando ya estemos seguritas de que ya pusimos todo poco a poco y no nos vayamos a quemar, pues ya le subimos a la lumbre ahora le vamos a dar sus vueltecitas para que se nos quise bien la carne se empieza a ver así, mira, doradita y ya va segurita de que tu carne va bien cocida y bien guisadita una vez que hayan pasado unos 10 minutos de que hayas grisado tu carne, entonces le vamos a poner lo que es la salsa una vez que hayan pasado unos 10 minutos de que hayas grisado tu carne, entonces le vamos que hayan pasado unos 10 minutos de que hayas grisado tu carne, antes de usar tu cuchara agregale una cucharadita de harina de todo uso y ahora si lo revolvemos muy bien y una vez que ya mezclamos la harina bien ya lo probamos de sal, ya esta bien miren que rico, que espeso lo retiramos de la lumbre para que no se nos vaya a secar miren que rico y que delicia así es como me quedo el quiso de hoy a mi esposo se va a desmayar porque a él le encanta este guiso salio muy rico la verdad la carne muy suavecita vamos a probarlo pues así es como quedo nuestro guiso de hoy super riquísimo, ni siquiera quedo tan picoso tiene un picor estable ya casi me lo acabo en verdad que rico espero lo hagan muchas gracias